Representando a tu país, ¿no? Y en definitiva a tantísimos, tantísimos millones de personas. Es que eso, eso es... Curioso, ¿eh? Eso es curioso y no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer eso. Es un auténtico privilegio. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Selecta por siempre. Bueno, en este video quiero hablar acerca de la presentación del nuevo entrenador de la Selecta, Rubén de la Barrera, después de que le dijeron adiós a Hugo Pérez. Y bueno, también hay que recalcar que las negociaciones para que Hugo Pérez ya esté desligado de la selección, pues aún siguen según, así es que todavía no han terminado. Rubén de la Barrera, pues viene de España, apenas con 38 años ha dirigido en España, creo que en la segunda división, en Qatar y también en Rumania. Así es que es la primera vez que va a dirigir una selección nacional. Y como lo ha dicho, es un reto, quizás el reto más grande de su carrera. Hay unos que han dicho que viene a, ¿cómo se llama? A añadir a su currículum, así como lo hizo Albert Roca, que vino y pues se fue calladamente. Vamos a ver cómo empieza este proyecto, vamos a ver si, ojalá que no termine tan rápido como lo han sido otros. Rubén de la Barrera, pues habló prácticamente en un tono diplomático, a tratar de entusiasmar, a tratar de, bueno, decir que su objetivo principal es día a día, no va a hablar del futuro, quiere verles de los jugadores nacionales primero y después quizás los extranjeros. Así es que, bueno, en lo personal, la verdad que, como llega algo nuevo después de tantas decepciones, pues quizás ya no hay tanta ilusión, pero sí un poquito de confianza, un poquito de confianza, un poco reservado, así como lo dijo esta muchacha. No me quiero entusiasmar porque tampoco me quiero llevar un corazón roto y una decepción. Yo lo que te voy a decir es que tengo un poco de confianza, lo voy a dejar ahí, te voy a cambiar la palabra entusiasmo a confianza. Tengo un poco de confianza con lo que estoy viendo. Y sí, la verdad que llega un técnico nuevo y sí, quizás hay un poco de confianza, tratando de pensar que tal vez se hagan las cosas bien en el principio, pero la confianza es reservada por tantas decepciones que hemos tenido en el pasado. Una de las preguntas que muchos se hacen es por qué llamaron a tanto veterano para este campamento y muchos dicen que no los hubieran llamado porque estos veteranos que en sus convocatorias pasadas pues no fueron líderes como muchos esperaban y de hecho hasta se expresaron mal del proyecto que había en su momento y no les gustó que no los habían convocado, así es que muchos dicen que no los convocaron ya por indisciplina y no saben por qué es que han llegado de nuevo a este campamento cuando quizás ya es hora de ver al futuro. Por si usted considera que esto es una regresión, un retroceso. Total. Profundice, por favor. Sí, bueno, los nombres que aparecen en la lista y que ya no formaban parte de la lista de las convocatorias de Hugo Pérez, volverlos a llamar, no entiendo bajo qué justificaciones, bajo qué parámetros. Quiero saber quién hizo esta lista. Esta lista no la pudo haber hecho el técnico. Queremos saber quién firma. La hizo Diogo. Y Diogo, ¿qué sabes? ¿Y cuánto tiene que estar aquí, Diogo? Una semana. ¿Quién le dio las referencias para meter a toda esta cantidad de jugadores? Tienes Twitter, Diogo. Mira los tweets que han puesto algunos de estos jugadores que están convocados. Tú eres profesional, tú vienes de otros lados. Y sabes que este tipo de comunicaciones, este tipo de situaciones no se pueden tolerar dentro de un ambiente futbolero, de un ambiente futbolístico. Y están convocados otra vez estas personas, estos personajes nefastos que ya formaron parte de la Selección Nacional y no se hizo nada con ellos. Absolutamente nada. Para algunos partidos funcionan, para otros no funcionan. No dan la talla, no dan el ancho. Entonces sí hay una regresión totalmente. Yo estoy extremadamente decepcionado por este listado, desanimado, triste. Esa camisa hay que honrarla y aprovecharla. Pero es que uno, hasta donde yo lo entiendo, uno no deja de ser seleccionado. Aunque vos no estés en la convocatoria. Pero hay jugadores que han actuado como si ya no fueran seleccionados. Y hoy han regresado algunos de ellos. Entonces yo digo, ¿cómo quedás? Tienes que tener un comportamiento ejemplar. Yo a los jugadores, a los seleccionados, a los que más respeto, han sido gente que toda su vida ha respetado y se ha expresado de manera educada, educada, respetuosa e inteligente acerca de la de representar al país. Pero bueno, ya como repito, son cosas del nuevo entrenador, de esta normalizadora. Y vamos a ver qué pasa en el futuro. Así es que opinen, ¿qué les parece este entrenador, este campamento, esta lista? Y qué les parece el hecho de que tenemos este nuevo entrenador en nuestra selección? Así es que opinen y dejen su comentario. Adiós.